Ya casi, ya casi, espera a usted le va a llegar, a Miguel le va a llegar Ahí llegó, espera ahí, ya casi llega, ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos A todos les venía tirándosele A todos venía a morir, a todos venía tirándosele Hay varios ahí Grabarlo, grabarlo ¿Todo bien todo? Todo recoja, recoja Kevin Tenemos a Ernesto Con el segundo grado Vamos Este tienda, este que está jalando Sí Este solo quedó enganchado Se liberó No, no, ya viene Recoja, recoja, recoja Ahí viene, ahí viene Estaba un poco más pequeño, pero Bueno, de aquí lo veo pequeño, pero Aquí lo vamos a ver bien a talla Ya está cerca, está cerca Grabada debajo del agua Aquí viene el segundo grado Aquí viene el segundo grado Ahí viene el segundo grado Aquí viene el segundo grado Es que yo voy a dejarlo para acá Que yo lo voy a dejar aquí para atrás Ahí dejado Ahí ya no lo voy a ver También viene el segundo grado Ahora vienen enrollando el segundo grado Capichón ese Pero igual estoy grande No, pero igual está grande Ahí deja el teléfono Aquí viene Ahí está Está bonito Ya tendrá unas Unas Tienes Sí, ahí está Voy a guardar mi teléfono esta bien trabado no quiere esta peleando ya cambió de color ya va a cambiar va a ver la foto Ernesto segundo felicidades ahí Ernesto después te toca a Kevin y ahorita ya hay ganancia el tributo cayó fíjate eso es un hombre un hombre es como el otro que sacaste tenemos el segundo dorado estuvimos ya llevamos dos capturas vamos bien mira Ernesto tírenla Ernesto déjenla ir Miguel tírenla no hay hora para que cae el dorado cualquier hora puede caer no hay problema venga para que no se muestra el trino rargas 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 venga 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 no se me hizo caer llame a los dorados vamos a pescar un dorado hay alguien con vida pueden escucharme como ya tuvieron su captura ya están satisfechos ahora esto va a ser lo difícil vamos a continuar llego que lo pelea hay Kevin voy a recoger vamos Kevin se fue? se fue? si yo lo sentí todavía no si yo vi que cuando hizo el revoluto cuando hizo el revoluto cuando se la pasé se sentía el balón es que aquí está la basura aquí está más aquí hay más basura bueno, lástima se liberó esta es más grande que todo si y eso es como se llama? eso se llama el tamalito ah el tamalito y sin carnada los agarra sobre el anzuelo sobre el anzuelo lo agarró lo agarró y sin nada sin carnada ahí está la carnada ya la vamos a tirar la técnica de pesca hay que secar sin carnada para que mire que ahí viene el reto y uno está gastando 20 pesos no hay que comprar señuelos solo anzuelos jajaja ya cayó ahí viene aló aló ahí está ahí está hay que recoger otra caña coja uno un tamalito un tamalito a ver un segundo todo el mundo pescando sin carnada pescando sin carnada solo el el suelo solo el anzuelo y 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 tenemos otro después de un par de horas dando vueltas por acá mi línea te trabaron a ti usted recoja 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 porque ya salto está grande está como el primero enrolla enrolla dale para esto vino vele que ya descansó mucho se te va mamá se te va mamá no 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 si por abajo viene pero ya saltó dos veces vele 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 vedle vele 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 ¿No se puede te lleva por acá por acá fácil no, pero ahí viene, ahí está es común eso en el dorado es común eso en el dorado no, pero ahí está ahí viene, ahí está con esa caña sí, sí, sí no, no, dale, 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 ya va a saltar otra vez ahí ya está cerca porque ahí hay un nudito por eso ahí mira qué chulo, dale, déjale No dejes de enrollar No dejes de enrollar Tranquilo Ahora te dejes de enrollar Segui Cuidado que puedes saltar ahí Ahí va el real Ahí va el real Ahí está 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 Buenas Tenemos ya el tercer dorado La tercera captura Si no le gusta el pescado Si no le gusta el pescado Si no le gusta el pescado Pasé la prueba Se le vaya a ir 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 Tenemos el tercer dorado Uh Felicidades ahí A El mar Bueno pues así termina la dosis De pesca De este día Solo tres doraditos No nos vamos a cero Ya estamos cerca de La tierra Después de estar Un día entero En altamar Son las cuatro de la tarde Subtitulado Ya vemos Ya venimos Ya viene Acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, la vamos a aterrizar que como no vamos a... Para decir que lo sostenga uno de la espalda para que no se nos mueva. Agarrele la camisa. Agarrele la camisa. Agarrele la camisa. Agarrale la camisa. Agarrale.